Serán nuestros rasgos de personalidad, será nuestro carácter intrínseco lo que determinará si somos buenos o si somos malos inversionistas. Muchos inversionistas y muchos traders todavía no son conscientes de lo siguiente, que el 70% de nuestro éxito en los mercados financieros es determinado o depende de nuestro control emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro control emocional será mucho más importante que ser un buen analista técnico, que ser un buen analista gráfico o que tener un buen análisis fundamental. Los mercados financieros tienen una gran particularidad y es que amplifican nuestros rasgos de personalidad. Estos rasgos de personalidad se ven claramente dibujados cuando enfrentamos la urgencia, cuando enfrentamos los imprevistos, cuando enfrentamos algo que no habíamos planificado, cuando enfrentamos situaciones de pánico, cuando enfrentamos situaciones de euforia. Serán estas características, estos rasgos de nuestra personalidad, los que afectarán la forma en la cual tomamos decisiones, la forma en la cual asumimos riesgos, la forma en la cual enfrentamos a los mercados, la forma en la cual manejamos nuestro dinero, la forma en la cual administramos nuestras inversiones y gestionamos nuestras operaciones de trading. Serán nuestros rasgos de personalidad, será nuestro carácter intrínseco lo que determinará si somos buenos o si somos malos inversionistas, lo que determinará si somos buenos o si somos pésimos traders, lo que determinará si tomamos buenas o tomamos pésimas decisiones, lo que determinará si tomamos excesivos riesgos o si tomamos los riesgos que son los adecuados. Ahora, tengo que hacer la siguiente sugerencia. Si nosotros ya entendemos y comprendemos que son las emociones las que determinarán nuestras probabilidades de éxito y que a partir de allí será nuestro control emocional los que nos permitirán encontrar los resultados, los que nos permitirán llegar a la consistencia. Si nosotros ya entendemos y comprendemos eso, sabremos que tenemos que entender cuál es nuestra personalidad, que tendremos que comprender cuál es nuestro perfil de riesgo. Con mucha frecuencia me encuentro con personas que son nerviosas, con personas que no están acostumbradas a asumir riesgos, con personas que ante el primer imprevisto, que ante el primer obstáculo se derrumban. Con mucha frecuencia me encuentro con ese tipo de personas realizando transacciones en mercados de elevado riesgo, como son el mercado forex, el mercado de materias primas o el mercado de índices bursátiles. Con mucha frecuencia me encuentro ese tipo de personas operando derivados financieros, operando futuros, operando CFDs, operando opciones sobre acciones, etc. Me encuentro con personas cuyo perfil de riesgo no es el correcto para los mercados en los que están invirtiendo o para los mercados en los cuales se están realizando transacciones de trading. Nosotros debemos entender claramente cuál es nuestro perfil de riesgo, porque nuestro perfil de riesgo determinará el mercado en el cual deberíamos invertir, determinará los instrumentos correctos o coherentes con nuestra personalidad, con nuestro perfil de riesgo. ¿De qué depende el perfil de riesgo? El perfil de riesgo depende, por ejemplo, entre muchas otras variables. Depende de nuestra edad. Por ejemplo, alguien de 80 años no debe asumir excesivos riesgos. No debe, por ejemplo, invertir en forex, en materias primas o en índices bursátiles. No debe utilizar, por ejemplo, futuros, CFDs o opciones sobre acciones. No debe operar instrumentos derivados. ¿Por qué? Porque si una persona de 80 años pierde todo su capital, ya no tendrá tiempo de recuperarlo. Por el contrario, si una persona tiene 18 años, 20 años, 25 años, 30 años o 35 años, esa persona, por su edad, únicamente por su edad, podría asumir elevados riesgos. Porque tendrá toda la vida para recuperarse. Tendrá todo el tiempo del mundo para aprender de sus errores. Tendrá todo el tiempo del mundo para corregir. Tendrá todo el tiempo del mundo para construir. Tendrá todo el tiempo del mundo para recomponer el portafolio. Por lo tanto, una de las variables de nuestro perfil de riesgo es la edad. Otra de las variables de nuestro perfil de riesgo es nuestro nivel socioeconómico. Es la cantidad de dinero que poseemos. Por ejemplo, si una persona es pobre, esa persona, si cumple criterios de edad, si cumple otros criterios de personalidad, esa persona pobre debería estar dispuesta a asumir elevados riesgos. ¿Por qué? Porque ya es pobre. Por lo tanto, si pierde el dinero, seguirá siendo pobre. Por el contrario, una persona que ya es rica no tiene por qué asumir elevadísimos riesgos. Ya es rica. Es lo mismo cuando nos morimos. Es lo mismo si en nuestra tumba dice, aquí yace un buen ser humano. Su portafolio era de 100 millones de dólares. Eso será totalmente igual a si dice lo siguiente, aquí yace un buen ser humano. Su portafolio final eran 105 millones de dólares. Da igual, ya seremos ricos. Ya somos millonarios. Una persona rica, una persona que tiene su vida hecha, una persona que ya ha construido capital, pero además una persona que ya es madura, no tiene por qué asumir elevadísimos riesgos. Esa persona tiene que aprender y comprender cómo manejar sus riesgos, de tal forma que pueda construir y continuar creciendo su capital a medida que reduce sus riesgos. No debe asumir, no tiene por qué asumir, los mismos riesgos que asume un joven de 18, de 20, de 25 o de 30 años. Esa es otra de las variables de nuestro perfil de riesgo. Existen muchas más, pero tienes que comprender cuál es tu perfil de riesgo. Tienes que comprender claramente cuáles son tus rasgos de personalidad, porque serán esos rasgos, serán esas características las que afectarán la forma en la cual tomas decisiones, las que afectarán la forma en la cual buscas oportunidades, las que afectarán la manera en la cual asumes los riesgos, las que afectarán la forma en la cual enfrentas los mercados, las que afectarán la forma en la cual reaccionas frente a eventos inesperados en los mercados. Serán esos rasgos los que determinarán cuánto control emocional tienes. Y el control emocional determinará el 70% de tus probabilidades de éxito. Esto es vital, esto lo tienes que comprender, esto lo tienes que tener en una hoja de papel escrito y definido. No puedes invertir, no debes hacer trading sin definir primero cuál es tu perfil de riesgo. Hasta pronto. ¡Gracias!